Y mi ñapa. Varias víctimas de robo de celulares han denunciado ante las autoridades que están siendo chantajeadas por los autores del robo con publicar fotos y videos que hay en los teléfonos. Es que en el momento del robo, los atracadores obligan a los dueños de los celulares a desbloquear los aparatos. Después los contactan para exigirles plata para no publicar las fotos y videos íntimos que encuentran en los teléfonos. Hoy la policía detuvo a seis integrantes dedicados a ese delito. Dentro de los capturados hay dos venezolanos. Flaco, tranqui, no se te ha perdido el celular, yo lo tengo. Hasta mañana, que descanse.